¿Qué es el arte textil? El arte textil es un tipo de expresión artística en donde se producen objetos con materiales tales como tela, lana o hilos y se usan técnicas como el tejido, el bordado, la costura y todo lo que la imaginación lo permita para dar como resultado una obra generalmente blanda habiendo de pequeñas dimensiones o enormes. Es un tipo de arte que permite hacer trabajos muy diversos y para todos los gustos. Históricamente el arte textil estuvo, o está mejor dicho, relacionado a la artesanía y a las tareas domésticas y por esto último suele relacionarse a la mujer, aunque existen artistas varones o disidentes que también lo practican desde tiempos lejanos. A nivel mundial podemos mencionar a grandes referentes como Judy Scott, Ana Teresa Barbosa y Feliciano Centurión y en Argentina tenemos Alejandra Misray, Manuela Ragido, Guido Llanito, Chachi Llanone, solamente para dar un par de ejemplos. ¿Conoces a alguien más que haga este tipo de producciones? ¡Animate a etiquetarlo!